Crecí viendo al Barça y de los jugadores que recuerdo con especial entusiasmo viendo partidos desde casa era Alendik B. Yo recuerdo el primer jugador que vi con esta capacidad de salto, estos mates espectaculares, era él y por eso tengo un recuerdo de cuando yo era pequeño pues verle jugar. Era un jugador muy explosivo y bueno me acuerdo de ver partidos de intentar pues en el garaje con la ganasta imitar pues jugadas suyas de todo.